¿Estamos acá? Acá estamos con el número uno, lo dice bien, Golo, en la exposición rural, Buenos Aires, Argentina, y pronto, pronto va a estar en Radio Ciudad en el 1110, en el programa de Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. La expectativa, porque hay una cantidad de gente enorme, está llena la rural hoy. Sí, pero no todos, por mí, hay otros animales. La mitad, la mitad, el 50%... Hay animales. Pero bueno, está bueno este de los animales. Yo tengo mucho que ver, porque en mi oportunidad, este estuvo pariente que tenían cerdos, por ejemplo. Sí. Una vez estábamos ahí en la tertulia familiar, y de pronto aparece un chancho, un cerdo, y tenía un... Le habían quitado prácticamente medio, parte del lomo. Le habían, sí, y andaba con una... ¿Cómo podría decirte? Una pata de palo. Se manejaba con eso. Yo le digo a mi tío, mirá, y mirá, anda con una... ¿Incomodidad? Sí, claro, le digo, se está apoyando ahí como una patita rara, dice, ¿no? Dice, estamos demostrando cómo lo queremos al chancho. ¿Por qué? Y fíjate, lo estamos comiendo poco a poco. No, pero es maravilloso, acá tenemos los caballos que estamos viendo por acá atrás, y se ve, es maravilloso, un gusto bono, y quédense porque en instante va a estar con un especial que le van a hacer para Radio Ciudad, y seguimos recorriendo la rural para decirlo también. Acá está la producción, acá está la gente que trabaja, que lo están expropiando, que le sacan todo, el gobierno, así está Argentina. Les cambian los dólares. Pero bueno, hay que apoyar a la gente que trabaja. Hay dólares falsos, ¿eh? Una chica me preguntó, dice, vos los de estos dólares, fíjese, son 300 dólares falsos, dijo, no, me violaron, dijo la chica. Golosinas, ¿eh? ¿Cuánto? ¿10, 20, 30? 38 años. 38 años de humor. Ahí está, mirá, lo agarra bien en la luz, pero... Sí, señor, 38 años.